Como si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún. Sé que no existe el miedo si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Ustedes me enseñaron a superar cabestacos. Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes. Una canción siempre vas contigo para abrir nuevos caminos. Vas a crecer, vas a despertar y a descubrir más de luz. Eres el frío, el calor. Eres el miedo, el valor. Eres la sombra que sale cuando quema eso. Creo que te queda en claro algo muy importante. Que te quiero. Nada cambiará, esto es lo que soy. Mirarte a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino, es mi canción. ¿Dónde te vas? No existe nada más que vos y yo. Quiero recordar que la vida es un sueño. No existe realidad si no dejo de intentar. Aunque da mucho por andar. Eres mi abuelo y siempre lo fuiste. Nadie nos va a volver a separar. Te digo, puedo sentir la magia de la luna y el calor del sur. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. La ten más fuerte nuestros corazones. Mateo, ¿qué haces? Lo que haya falta para no perderte. Te dije. Te dije. Te dije que el día en que llegaste, amor, el cielo cambió de color. No pude ya engañar al corazón. ¡Ah! Me lo decía siempre el corazón. Nada nos puede detener. Así que póngase los pantiles y a patinar, venga. La libertad no estaba solo en mi imaginación. Me llamo Ralear. Puedo liberar mis sentimientos. Encontré mi verdad. Ahora sale el sol. Ahora sale el sol. Ahora sale el sol. Son, son, son. No, no, no. Algún día, estoy seguro, que de toda esta historia se les va a quedar tu sonrisa. Espero que seas siempre tan feliz como hoy. Te amas, mamá. Los fans. Yo soy absolutamente fan de nuestros fans. Los adoramos. Los valoramos. Los seguimos. Y queremos agradecerles mucho, 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 mucho. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Los queremos. Continúen con nosotros. Ustedes le han sentido a toda esta aventura. Somos fans de nuestros fans. 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 Gracias.